A mis espaldas el edificio principal de Cobá, esta zona arqueológica muy cercana a Tulum, unos 30 kilómetros y bueno, este edificio que data más o menos del año 400 o 600 después de Cristo, es el principal de esta ciudad maya que se estima tenía unos 80 kilómetros cuadrados y en la que vivieron más o menos unas 50 mil personas, por supuesto son los vestigios de una cultura como la maya, pero también de una de las primeras ciudades de este continente americano y bueno, pues es un lugar que merece la pena visitar cuando está uno en Tulum, vean nada más, muy bien conservado este edificio al que ya no se puede subir, pero pues más o menos unos 47 metros de altura y en general toda esta ciudad a la que se puede acceder, digo hay que hacer una buena caminata o contratar una bicicleta, vale la pena, vale la pena insisto, conocer estos vestigios de esta gran cultura maya. Saludos y empresarios desde Cobá, muy cerca de Tulum, México.